... Venimos desde el área de deportes, queremos presentar un taller para la mujer y está abierto a diversas posibilidades, un taller de defensa personal. Es marcado para el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Este taller se va a impartir en el pabellón Julián Jiménez. El domingo, día 27 de noviembre, de 12 a una y media de la tarde. Organiza María José Marín, campeona del mundo de defensa personal. Y tenemos con nosotros a Pedro Martínez, que es miembro de la Federación de Kimbosing y de Moai Tai de Andalucía. Le pasó la palabra a Pedro para que nos cuente un poquito en qué va a consistir este taller. Desde la Federación se está impulsando no solo el deporte en general, sino deporte inclusivo y muy especialmente también el deporte orientado hacia las mujeres. De hecho, tenemos una comisión de deporte en mujeres. Entonces, no hemos dudado ni un momento, en el momento que María José nos ofreció la posibilidad de homologar este evento. No hemos dudado ni un solo instante en homologarlo. Destacar que aquí en Andalucía tenemos grandes campeonas. Tenemos María José, por supuesto. Tenemos Joan Alonso, que aunque no es natural de Andalucía, entrena en Andalucía. Tenemos representantes en WAN. Tenemos muchísimo dentro del deporte femenino, dentro del Muay Tai y el kipo sin femenino, grandes exponentes. Este taller surge por iniciativa propia y con la colaboración del Ayuntamiento de Linares, el Servicio de Deportes y la Federación Andaluza. El objetivo principal es abrir esa puerta, inspirar a las mujeres a la práctica deportiva en deporte de contacto, ya que como bien sabemos los beneficios del deporte y que es más este, que nos ayuda y nos puede aportar esa seguridad y esa confianza en nosotras mismas. Yo, por ejemplo, a nivel personal, pues decir que me ha aportado mucho y me ha ayudado mucho. Y bueno, como bien he dicho, el objetivo simplemente es ese, ¿no? Brindar la oportunidad de practicar y de poder ayudarnos personalmente a salir de cualquier tipo de problema o de contexto violento en el que nos podemos ver involucradas. Y nada más. Dar las gracias al Ayuntamiento y a la Federación y que nada, os esperamos el día 27, a las dos y media. Sí, bueno, son técnicas. A ver, el objetivo, como he dicho, es inspirar a las mujeres a esta práctica deportiva y, bueno, simplemente transmitir los principales conceptos y conocimientos para capacitar, pues, si en un futuro, el día de mañana ellas tienen esa, pues, ¿cómo te digo?, motivación o inquietud de empezar a practicar, pues que ya vayan con esa, ¿no?, de experiencia previa, ese conocimiento previo, para que no… porque siempre tenemos ese tapujo, ¿no?, hacia los deportes de contacto, que luego realmente no es el que es. Es algo que, bueno, es poco a poco, es progresivo, se puede realizar también sin contacto. Y, bueno, si quieren verse el día de mañana en competiciones que la Federación Andaluza a día de hoy está desarrollando y celebra en diferentes partes de Andalucía, es posible, es posible y es una experiencia muy enriquecedora la competición, es algo muy enriquecido, que pienso que, bueno, si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues, a nivel amateur, obviamente, pues, adelante. Bueno, lo más destacado de mi carrera, pues, los campeonatos, ¿no?, de, como ya digo, la experiencia competitiva que tuve en Portugal. Fue un campeonato amateur internacional que gané, me traje dos modalidades, dos medallas en la modalidad de Muay Thai. Luego también practiqué K1 y Kip Bossing, la modalidad neoprofesional, también la gané, y Bossé Andaluz, también me llevé la medalla andaluza de Bossé por el 2015, fue. En Muay Thai, en dos pesos. Bueno, es muy modesta. María José ha sido muchos años campeona de Andalucía de K1, ha sido muchos años campeona de Andalucía de Muay Thai, campeona de España al menos en dos ocasiones de K1, campeona de España de Muay Thai y, como bien ha dicho ella, campeona del mundo en Portimao en dos categorías, en su peso y en el peso inmediatamente superior. O sea, su trayectoria deportiva ha sido muy, muy buena. Sí, bueno, afortunadamente ahora, como bien ha dicho Pedro, cada vez somos más las mujeres que estamos practicando estos deportes, a nivel tanto andaluz como nacional e internacional, y cada vez son más las mujeres que nos podemos encontrar en los gimnasios y, afortunadamente, en las competiciones. Y por eso esta iniciativa, también dar esa visibilidad, que nosotros estamos presentes aquí en este mundillo.